La Facultad de Arquitectura La Facultad de Arquitectura y Diseño del Centro Regional Universitario de San Miguelito de la Universidad de Panamá en el marco de la Bienal del Congreso de Diseño, bajo el lema Resiliencia, Adaptabilidad y Evolución, presenta la Expo Docente Cruzantina. ¡Bienvenidos! La Facultad de Arquitectura 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 Gracias por ver el video. 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 Nos presenta, tres fotografía, y, 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 Presenta una muestra de procedimiento en el proyecto Canal Versalles 2. Rusia Kurskaya González Valdés, licenciada en diseño gráfico, profesora del Centro Regional Universitario de San Miguelito de la Universidad de Panamá. Experiencia profesional como diseñadora gráfica en el campo de la salud con la Organización Panamericana de la Salud, apasionada de las tecnologías aplicadas a la educación y a la fotografía como pasatiempo. Nos presenta tres de sus fotografías. ¡Gracias! La Salud 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 Gracias por ver el video.